Juan es el autor de una de mis citas favoritas. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que hace que esta comunión sea significativa es que nos invita a disfrutarla con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y el resultado es la comunión con los demás. Nuestra experiencia personal con Dios resultará en comunión con otros. El objetivo de culto familiar no es aprender curiosidades bíblicas o ganar puntos con Dios, sino acercarnos a Él y los unos a los otros. Amén. Amén. Amén.